Clara Mayor del Pacto Histórico, los otros clientes de empresas vinculados a narcopiloto que se entregó en Estados Unidos. Sadi, firma de la que hace parte Carlos Restrepo, quien admitió cargos por narcotráfico, movilizó a figuras del petrismo. Justo en un mes, el próximo 17 de octubre, comparecerá ante una corte del distrito medio de Tampa, en Florida Carlos Eduardo Restrepo, conocido como Caco, un influyente empresario de la aviación colombiana, quien admitió cargos por narcotráfico y se entregó a autoridades de Estados Unidos en junio pasado. La expectativa por lo que diga Caco es latente en Colombia, pues la empresa a la que está vinculado Sociedad Aérea y Bagué, Sadi S.A.S., hoy está en la mira del Consejo Nacional Electoral CNE, pues por la compañía que movilizó en plena campaña de 2022 al ex presidente Gustavo Petro. Sus cuentas, los desplazamientos y los pagos efectuados son revisados con lupa por la autoridad electoral. Sin embargo, también reveló el diario El Tiempo, sumado a los viajes aéreos, que Sadi S.A.S. también depuestó al ex embajador Armando Benedetti, para movilizar a Mariel Luis Mesa, ex niñera de Laura Sarabia, a Venezuela, al registro de otros servicios prestados a la plana mayor del Pacto Histórico. De acuerdo con fuentes y documentos a los que accedió el diario capitalino, la empresa ligada a Restrepo también movilizó a los ex senadores Iván Cepeda, María José Pizarro, Pia Córdoba, Alexander López o Pedro Flores, así como a los ex congresistas Roy Barreras y Gustavo Bolívar. Inclusive, fotografías publicadas y divulgadas por la misma empresa muestran que entre sus clientes estarían la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, así como a la primera dama, Verónica Alcocer y Nicolás Pedro, hijo mayor del jefe de Estado. Noguera, una de las pocas dirigentes que ha salido a dar explicaciones, negó haber contratado Kunzai. Justamente en su página web, la empresa destaca que, además de mantenimiento de helicópteros o ambulancias aéreas, una de sus líneas de negocio son los actos públicos y mediáticos. Según una fuente cercana al Restrepo Sorio y a la compañía, hasta ahora el CNE no los ha llamado para que brinden información sobre su relación con la campaña Petro. Inclusive, de acuerdo con el diario tiempo, desconocían la versión de la entrega de Kako en Estados Unidos y si todavía aparecía como accionista de sal. Al margen de las investigaciones a las cuentas de la campaña Petro, las autoridades estadounidenses tratan de establecer la relación de Kako, quien permanece recluido en una cárcel de Florida, con un cargamento de cocaína que fue incautado en una avioneta en la isla de Providencia en mayo del 2021. El caso no sólo abarcaría una supuesta red de policías, tanto activos como retirados, que habrían sacado cocaína hacia Estados Unidos por Honduras, sin los sospechosos desplazamientos aéreos a Venezuela, negocios con narcotraficantes de Cundinamarca y hasta un presunto aporte en efectivo que hizo a alguien cercano a un político por 1.500 millones. Se prevé que en octubre Carlos Eduardo Restrepo rinda su declaración y ayude no sólo a revelar cómo operaban los tentáculos del narcotráfico, sino que contribuye a aclarar la relación de la empresa con los políticos. ¿Habrá irregularidades? Pesquisas del CNE sobre las cuentas. El CNE solicitó a la campaña Petro entregar información de la facturación electrónica en la cual figure como adquiriente y como emisor la empresa social aérea Ibagué SAS. Esta solicitud se debe a que la auditoría reveló la existencia de una cuenta por cobrar de un monto de 2.770 millones a nombre de SADI SAS, la firma vinculada al narcotráfico. Ricardo Roa, gerente de la campaña y ahora presidente de Ecopetrol, indicó que las cuentas son transparentes y concluyó con todas las regulaciones legales. Además dijo que la SADI fue la propuesta más económica en el mercado.